Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, entre Rocío Marengo y ¿quién? Y Pari Hilton, por ejemplo. Pidieron diferencias. Mirá, nuestra querida amiga Pari Hilton. Y del otro lado, ¿quién aparece? En este caso, vamos a pasar. Rochi Marengo, ¿eh? Atención. Vamos a empezar entonces, diferencias. Primero aparece... ¿De quién? De Pari... Rochi, Rochi que estuvo a los besos con un señor. ¿En dónde? ¿En su cumpleaños o ahora? Sí, en su cumpleaños, dijeron, con un señor que es como político, Tartu. ¿Es así? Así dijeron, pero todavía no se ha dado por identificar. No, no, no se quise identificar porque dice que pierde una cantidad de votos que lo haría devolver su banca. Así que, vamos a ver entonces. Pasemos rápidamente. Millonaria, ¿sí? París tiene, ¿qué? Apellido de cadena atelero. Muy bien, ¿eh? Claro que sí. ¿Y nombre de qué? De nombre de ciudad luz. Bien, coparijito. Diferencias, por ejemplo, nuestra Rochi Marengo, ¿qué le pasa? Tiene, mirá, tiene apellido de alfajor santafesino, pobre. Muy rico. Claro que sí. Muy rico. Y claro, hablando de ustedes, la última vez, ¿qué dónde? ¿Qué fue a dónde? A un telo, pobre. ¿Qué pasó? Se le cortó la luz en el telo. No, qué sé eso. Y tuvo miedo porque en los pasillos apareció, ¿quién? Tiger Woods. No, no, esta es otra, esta es otra. ¿Quién? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Esta es otra, esta es otra. Pero vamos adelante. ¿Quién apareció? No, no, apareció otro, apareció otro. Había aparecido otro, pero mirá. ¿Estuvo con ese también? No, no, no. Estuvo con ese. Sí, había aparecido Tiger Woods, pero no, no, no. No, menos a qué susto. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. A esta ruida le pifió, le quedaba lejos. Por favor, en este caso. Vamos a hablar de diferencias. Por ejemplo, hoy vamos a dar un dato real, ¿no? A ver. Pari Hilton, viste que es como media tarada, Pari. Sí, no, no. Ella tiene una casa en Los Ángeles, ¿qué hizo? Dejó la llave de la puerta debajo de la alfombrita, ¿sí? Oh, nadie se iba a dar cuenta. Nadie se iba a dar cuenta. ¿Qué pasó? ¿Entraron quién? Pibes chorros, atención. No, ¿en serio? Y se le llevaron 2 millones de dólares en carteras. Ay, que me regalen un millón a mí. ¿En carteras? Sí, en carteras. 2 millones de dólares en carteras y en zapatos. Atención, ¿eh? No, no, por lo que acabo de decir, no. Por lo que acabo de decir, no. Bueno, onda. En carteras hay carteras muy caras. Hay carteras muy caras. Se equivocaron en la foto. No, no, no se equivocaron. ¿Qué pasó? Rocío Marengo, viste que estuvo haciendo temporada en este caso, le entraron a robar, pobrecito. También en su casa, viste cómo dice, ahí entran a robar todo el tiempo. Pero claro. ¿Y qué le robaron? Le robaron carteras Luis Buitón, ¿entendés? Ahí está. Pero a las 2 horas vinieron los motochorros, le tocanon el timbre y le dijeron, Negri, te la venimos a devolver porque la etiqueta no dice Luis Buitón, dice Luis Guillón. Rochi, Rochi, mi amor. Qué entrucha, bien. Y comprando cosas truchas. Vamos a hablar entonces más diferencias. ¿Qué es lo que pasa con Pari Hilton? Pari Hilton, claro, se filmó un video erótico teniendo sexo con un exnovio de ella, un exjugador. Sí. Claro. No, no es Matías Almeida, lo pusimos para ilustrar un exjugador, básicamente. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Muy bien cómo salta acá la tío. Tranquilo, eh. Tranquilo. Ojito, eh, que ayer viste varios, eh. No, tranquilo. No camina por la cancha, se arrastra al medio. Sí, ayer viste a varios, eh. Vamos a hablar. Ahora, se editó el video inclusive, se llama One Night in Paris, ¿sí? Un DVD porno. One Night in Paris. One Night in Paris. DVD porno amateur, atención. Donde se la ve, atención, en la mejor escena, dando un, atención, eh, un concierto con un micrófono... Bueno, bueno, bueno. De cuero, atención. ¡No! Pari Hilton con un micrófono. ¡Qué cochina! Un micrófono, gran concierto de Pari Hilton, atención. ¿Cómo es un micrófono de cuero? Claro, es como distinto, viste, el micrófono de cuero se agarra de otra manera. ¿Sabés qué? Es como viscoso. Vocecita tiene uno, me dice. No, ¿cómo tienen micrófono de cuero? No, no, por Dios. Me quedó en la época de Grande Paz, muy bien. No sabía, eh. ¿Qué pasó entonces con nuestra amiga Rochi Marengo, eh? Atención, diferencias en este caso. Claro, Rochi quiso, quiso, eh, filmarse dándose masa, atención. Con un novio. Pero mala suerte, Rochi, en esa época estaba saliendo con Marley. No se pudo filmar porque Marley es un tipo muy pudoroso. No, no, no. Esas cosas no las hace. Más diferencias hay, Tarto, hay más. Hay más diferencias y esto es muy interesante. Atención, tiene su Twitter, eh. ¿En serio? Marley Clinton tiene su Twitter. Un millón seiscientos mil personas en su Twitter siguen su minuto a minuto. Mirá. El ruso. El ruso. Está bien. ¿Dónde está el ruso? ¿Dónde está? Está, va, va. El nombre del minuto a minuto. Si hay alguien. No es así, Leo. Si hay alguien que sigue el minuto a minuto. Nuestro productor general, el ruso, lo viste. Pará, ¿qué pasó? Bajó el encendido. ¿Qué pasó? Bajó el encendido. Entra vos, Villa. Entra vos, dice. No tiene explicación. Y decís, no, ruso, te quedaste sin batería. Entonces, como decíamos, un millón seiscientos mil personas siguen en Twitter porque Paris Hilton ya es una marca en sí misma. Y atención, hablando de marcas, ¿qué pasó con Rochi Marengo? ¿Qué pasó? Ella salió de su pueblo, Buratovich, que es capitán nacional de la cebolla. Un beso a cebolla, mi amigo. Fue a Bariloche y de alguna manera consiguió su primera marca y consiguió ser la cara de qué de una empresa en tu diastín. ¿La cara de qué? La cara de... El Rápido Argentino. Muy bien. Muy bien. Es nuestro querido amigo Gastón Gaudio. El Rápido Argentino. Este es el Rápido Argentino. No me digas que no. Total. No me digas que no, Gastón Gaudio. Si hay alguien rápido es Gastón. Sí, sí. Claro que sí, atención. Atención, claro que sí. Paris Hilton tuvo su reality show propio. ¿Con quién? Con Nicole Richie, divina. Sí, es verdad, me acuerdo que ordeñaban las vacas. De Simple Guide se llamó. Y claro, ahí tuvo una revelación. Dijo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Las zanahorias no vienen en lata, crecen en la tierra. No, no. Las zanahorias crecen en la tierra. Atención, claro, hay una diferencia. Porque claro, Rochi Marengo, en su momento, ¿qué quiso hacer? Como Natalia Oreiro, Paquita de Yuya. Ah, mirá. No sabía eso. Rochi Marengo escribió una carta a Yuya, pero no le respondió Yuya. ¿Por qué? Porque estaba revisando la contabilidad con su amiga Marlene Mato. No, 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 la torta. La torta. La torta. ¿Cómo es eso? A cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? Marlene Mato. Se filtró esa foto. Medio que no se filtró. Bueno, whatever, ¿no? Las tortas son para los cumpleaños. Vamos a hablar también de algunas conductas. Pari Hilton, desde el 2006, atención, ya desde el Mundial anterior, viene violando luces rojas, manejando sin registro. Y atención, manejando en el estado de ebriedad permanente. Bien, ¿eh? 40 días en gana pasó por eso, ¿eh? Nuestra Rochi Marengo. ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué le pasó por la Rochi? Claro, nuestra Rochi Marengo. Fíjate. Ay, no, 40 días en gana. Ahí está. Ahí está. Vamos con Rochi Marengo. Claro, se asustó Rochi Marengo. ¿Quién apreta el botón? ¿Está dormido? Estamos ahí con el botoncito, vamos. Vamos con Rochi Marengo. ¿Qué nunca apretaba el botón que tenía apretado? Mirá, mirá la cara de susto de Rochi Marengo, que claro, la retó Gerardo Sofovich cuando tiró mal un corte, pero no era eso, es que en Fantástica vio una foto sin maquillaje ¿de quién? ¡De Paola Miranda! No sabés lo que es eso. Es linda, Paola. Sí, pero sin maquillaje, te volví a diré, ¿eh? Mamma mía, es difícil. Vamos cerrando, última diferencia de la futura. Aguanta, tengo miedo. Es importante, es importante porque nos gusta. Era como 7.000 al final. Atención, vamos con Pari Hilton, grabó Stars Are Blind, un super hit, mirá, acá está. Qué lindo tema, para bailar tipo reguesito. ¿Este lo grabó ella? Sí, claro, y se lo remisó, ¿quién es nuestro amigo? Pero no es de ella. Paul O'Connor, no, claro que sí, lo contrató. No compone. No, claro que no, fue top hit, atención, ¿y qué pasó con Rocio? Hizo la canción del Koala. Vamos con los chicos para el otro, vamos para tanto bien el calor. Tomamos carrerita, pegamos un patito y ya. Barassi, Barassi, la sabe toda. Mirá, Popi. Por Dios. Eso. ¡Cola! Qué equilibrio. Muy bien, Popi. Pero sabe qué, canta tan, pero tan mal, que hasta la rechazaron como suplente de las Electro Stars. Pobre Rocio. Pobrecita. Así pasaron las siete diferencias, la gente está pidiendo más. Atención, pidieron un charri y hacía Mick Jagger. Vamos a ver si podemos cumplir antes del mundial. Muchas gracias a ti y felicitaciones.